esto es el bis de los espectáculos britney spears estalla contra su padre la cantante publicó varias declaraciones en instagram con un post ya borrado diciendo que tal vez nunca vuelva a subir a un escenario porque quedó traumada de por vida debido a la custodia legal que su padre james spears ejercía sobre ella abogado de ricky martin califica de ofensivas y falsas las acusaciones de abuso sexual contra el cantante andrew fuentes representante legal de ricky envió un comunicado a la revista people diciendo que estas acusaciones son parte de un patrón de acoso y se dan en reacción al reclamo del artista para que se reivindique su nombre ante las falsas alegaciones en su contra disney estrena primer adelanto de la sirenita protagonizada por hailey bailey la nueva versión del clásico animado llegará a las salas de cine en 2023 y el tráiler ha generado comentarios racistas en internet criticando la elección de casting para el personaje de ariel para más información de puente showbiz el vis de los espectáculos visita la multiplataforma proyectopuente.com.mx informó luis mungarro y según adiós